Estamos de regreso de la pausa comercial y lo prometido es deuda de nuestro punto y aparte quiero mostrarles este video insólito señores en Libertyville, Illinois, donde un juego juvenil de béisbol fue interrumpido por un pequeño torbellino. El árbitro tuvo que llamar a hacer un timeout por este pequeño tornado, pero vea esas imágenes insólitas señores en el medio, en el medio de tremendo partido ahí los pequeños estaban asustados porque un torbellino interrumpió su juego. Imagínese que eso le pase a usted de la nada señores, últimamente hemos experimentado y hemos visto algunos tornados en áreas como Ogden aquí en el estado de la Colmena, así que es posible. Ahí está ese video insólito. Y antes de retirarnos le quiero recordar de que la palabra clave de hoy es Alemania, señor y señora en casa, para ganar una televisión de 55 pulgadas, para que no se pierda su noticiero Telemundo Utah a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche, de lunes a viernes, ya lo sabe, y tampoco se puede perder la acción deportiva este verano, durante este verano. Así que para poder ganarse esta televisión, recuerde bien, la palabra clave es Alemania y es muy fácil participar, debe de mandar un mensaje que diga Alemania. Si usted vio ese comercial que le apareció por ahí en alguna red, en el internet, ya sabe cómo participar para los siguientes días, nosotros le estaremos dando esa palabra clave de cada día, que por supuesto será una diferente, mientras más veces usted participe, más veces o más oportunidad tendrá de ganar, así que no pierda esta oportunidad. También le quiero recordar que próximamente estará aquí J Balvin, ese grandioso colombiano que nos entretiene con su hermosa música y nos hace bailar a sus ritmos, señores, y nosotros también le estaremos regalando entradas y usted podrá participar si está atento a su noticiero de las 5 y de las 10 de la noche, de lunes a viernes. Yo le diré cómo usted puede participar, recuerde de que solamente puede hacerlo estando atento a su noticiero y a sus redes sociales de Telemundo Utah. Como siempre, ha sido un placer haberle informado, ya sabe que usted se puede mantener al tanto de lo que ocurre en Utah, en Estados Unidos y en su país, por medio de su noticiero Telemundo Utah con su equipo favorito. Gracias nuevamente, ya sabe también usted cuenta con nosotros. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. C'est como si, c'est como ça, ma chérie, la, 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze. Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien. No les bajamos, mas nunca paramos, eso tropado y blam. Y donde está mi gente, me fue a mojer la tente, y donde está mi gente, sí, 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 sí. Un, dos, tres, rego.